Y tú me preguntas, ¿es la saída? Yo te digo, la saída es como tiene que ser, con el alma vinda y la fuerza hoyonda y perfume de todo eso. Es la voz de Natalia, que vive y pide libertad. Es la voz de mi cuento, tanto de por el poeta. Vos fueron, vos gritamos y con ansia de vida de cantar que mira el Cristo al camino o en la mano. ¿Eh? Vamos, saltero, que empieza ya, que tengo el alma un poquito aquí, que no puedo esperar más. Dejalo, dejalo todo el espacio, dejalo, que va a cantar. Y la buena voló, llena la calle en silencios. Y el saída, cuidado, ya tan fuerte al caer. El saída, cuidado, ella, a él también. En este estado distante, un segundo a la mano, y si no nos va, ábre la boca, el alma que se les foca, vuelan a la fe, al híbrido y a los ángeles. Es todo el corazón, es todo el corazón, es la saída. Dijo el mandato popular, que en mi preso la escalera para subir al novia, para quitarme los blancos a Jesús, en la saída. Oh, la saída y canta, al pico precocitado, siempre con salvia de la mano, siempre con ire sin clamar, cantaré el pueblo al novia, cantaré el pueblo al novia, que todo el abril me muere, hoy no te vienes, no me caerá, para subir al novia. cantaré la gloria, cantaré el pueblo al novia, cantaré el pueblo al novia, y a Jesús de la leuke, me dio el mayor. Oh, no he hecho mi canta, No quiero cantar ni quiero, a ese que sube malero, si el día no vuelo a amar. No quiero cantar, no quiero cantar ni quiero, a ese que sube malero, si no el día no vuelo a amar. No quiero cantar, no quiero cantar ni quiero, a ese que sube malero, si el día no vuelo a amar. No quiero cantar, no quiero cantar. Aplausos. 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 Gracias.